Desde que te vi, no puedo dormir Tu recuerdo sigue aquí, muy dentro de mí Solo explícame si tú también piensas en mí Me enamoras tu actitud, contigo soy feliz Desde que te vi, no puedo dormir Tu recuerdo sigue aquí, muy dentro de mí Solo explícame si tú también piensas en mí Me enamoras tu actitud, contigo soy feliz Tu actitud a mí me tienta Eres la serpiente que siempre es tú, ya el profeta Toda tu belleza en tu cara se manifiesta Se me hace la timidez y se crea Se inquieta, baila baby Tu belleza me pone crazy Tu cinturita sabe que es sexy Esta noche te doy sin mercy, sin mercy Oye baby, tu belleza me pone crazy Tu cinturita sabe que es sexy Esta noche te doy sin mercy, sin mercy Esta noche se vacila, con un par de papas y un traguito de tequila Que ese ojo se cueva para ponerme la pila Dile a tu amiga que el cronita en la mochila Ella es mala con fluidez Dímelo a ella, la enganché De su carita me enamoré Por eso nunca yo lo olvidé Desde que te vi, no puedo dormir Tu recuerdo sigue aquí, muy dentro de mí Solo explícame si tú también piensas en mí Me enamoras tu actitud, contigo soy feliz Tú te mojas todo a tu movimiento y paciente a las olas No imaginaría ver cómo te notas En tu pari tú no tienes ni copia Así que baila, baila, dale guaya, guaya Se vio que conmigo y él le cae a tu amiga, dice sí No seas mala, mala, la casa en la cama Será mía y ese bella bus que se va a repetir Bella se note tu cara Una gana lirisita que por más no quiera sedentar Hasta en una noche el tiempo se resbala Olvidemos el pasado Yo lo que quiero es rebajar No puedo dormir Tu recuerdo sigue aquí, muy dentro de mí Solo explícame si tú también piensas en mí Me enamoras tu actitud, contigo soy feliz Desde que te vi, no puedo dormir Tu recuerdo sigue aquí, muy dentro de mí Solo explícame si tú también piensas en mí Me enamoras tu actitud, contigo soy feliz Dímelo Ale, al de Big Maker me produce Dímelo Regu, dioses y reyes More Fresh, directamente desde la pirámide A.L.V.M. Music, A.L.V.M. Music, A.L.V. Music, A.L.V. Music, La Compañía